Llegó el agua, fuerte, fuerte, parece un diluvio, fuerte está el agua. Aquí estamos estacionados, en el parqueadero, miren nomás, que fuerte. Mira que el carro como va, la camioneta, parece que van entre el arroyo. No hay mucha agua en la calle. Hay un trueno. Vamos por la milanesa. Milanesa. Miren como corre el agua por la carretera. Ahí está ventando ya el agua, el drenaje, miren. Está saliendo agua. El drenaje de las cantarillas. El agua ya subió hasta la banqueta. Aquí vamos a dar vuelta, ya nos quedamos atrapados en el agua. No, como ahí no hay salida, pues se encharca más el agua. Ya paró un poquito el agua, pero... Ya paró un poquito el agua, pero... No hay salida allá. Ya paró un poquito el agua. Como nosotros, ahí dimos vuelta. Y no hay salida. Es que piensan que hay salida. No, si para acá, a la izquierda hay salida, a la izquierda. Ya por ahí se oye la llorona. Uy, pues... Uy, pues ahí... La molancia. Uy, los bomberos. Uy, los bomberos. Más el cielo está todavía bien negro. Más el cielo está todavía bien negro. ahí por donde pasan los carros va al agua llenito de agua un pasito voy a salir para acá y ahí nos estamos a ver yo llego aquí aquí en la calle ahí sí voy a salir oí se oye un problema aquí vamos a salir aquí pero creo que va a estar va a estar en el camino bien no voy a salir otro carro porque va a estar bien cuando me voy a pegar de agua miren lo mal miren está tapado de agua oh my god parece un arroyo llego fuertisima el agua fuerte fuerte todavía está bien negro arriba se ve que va a tardar el agua para quitarse y no más hasta allá voy a llegar a un lado aquí acá para acá no hay tanta tanta agua corriente sigue lloviendo y ahora se sintieron las alarmas del teléfono que va a haber iluminación llego que va a dar un lado loco que va a haber que va a haber Imagínense, me iba a venir el agua para acá, ¿verdad? Está el agua para acá ahora. Vamos a estar en la ciudad de los vientos. Nueve, nueve. Desde las cuatro de la mañana está lloviendo. Hoy 17 de septiembre del 2023. Y ahorita son las diez y veinticuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!